Me pregunto cuántos puedo poner en mi boca. ¿Eso es todo? Necesito más. ¡Oh, no! Oye, este es nuestro suelo. ¡Oh, no! ¡Justo lo que necesito! ¡Chicas, esas son mis agujetas! ¡Delicioso! ¡Es todo mío! ¡Oh, bebida roja! ¡Ajá! ¡Cerezas! ¡Una, dos, tres! ¡Delicioso! ¡Huele tan bien! ¡Soñé tanto con esto! ¡Es mío! ¡Dámelo! ¡Sí! ¡No! ¡Es mío! ¡Dámelo! ¿Qué pasa aquí? ¡Oh! ¡Estuvo cerca! ¡Oh! ¡Mira, es pizza! ¡Sí! ¡Oh, lo tengo! ¡Oh, sí! ¡Algo azul! ¡Oh! 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 ¡Algo rojo! ¡Algo rojo! ¡Oh! 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 ¡Sandía! ¡No, perfecta! ¡Oh! 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 ¡Perdedora! ¡Perdedora! ¡La encontré! ¿Qué? No hay nada azul aquí. ¡Tengo miedo! ¡Mira! No puedo creer que la haya encontrado. ¿Y qué hay de mí? ¡Ajá! ¿No te preocupes, nena? ¡Puedes hacerlo, Ruby! Siento algo y es... ¡Fuego! ¡Necesito agua! ¡Disculpe! ¡No es mi turno! Señorita, su comportamiento es... ¡Volveré! ¡Ups! ¡Tengo tanta sed! ¡Tú puedes ayudarme, amigo! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Vamos! ¿Qué? ¡Puedo hacerlo mejor! ¡Una! Dos Tres Más, más, más Encontraré algo muy delicioso Un poco más Sé que estoy cerca Hoy estamos aquí para discutir Creo que llegué Por fin Te encontraré ¡Tú! ¡Reportada! ¡Oh! ¡Guau! ¡Es increíble! ¡Mira, Rubi! ¡Es tan grande! ¡Mira, mira, mira! ¡Oh, no! ¡Comimos dos colores que no son! ¡Niñas! ¡Ya llegué! ¡Tenemos arreglarlo! ¡Esto no ayudará! ¡No! ¡Finalmente! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No puedo quitarlo! ¡Ayuda! ¡Oh! ¡Fruta traviesa! ¡Ja, ja! ¡Cómeme! ¡Oh, por supuesto! ¡Hola! ¡Miren! ¡Mi marcha perfecto! ¡Oh! 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 ¡Veremos quién gana! ¡Puedo hacerlo mejor! ¡Oh, sí! ¿Qué estará haciendo? ¡Y vamos! ¡Sí! ¡Y esto es a lo que llamo perfección! ¡Así está mejor! Bueno, yo tengo mi marcha. Delicioso como pensé. ¡Veamos qué tanto te gusta esta onda! ¡Jamás ganará! ¡Algo azul! ¿Hay algo rojo? ¿Vamos, ketchup? ¡Puedo comerlo ahora! ¡Es rojo! ¡Ah, yo también puedo cambiarle el color a algo! ¡Oh, no! ¡No, no, no, no! ¡Puedo comerlo ahora! ¡Ya veremos quién gana! ¡No! ¡El iPhone debe ser mío! ¡No te atrevas! ¡Es mío! ¡Ya quisieras! ¡Es mío! ¡Oh, no! ¡Está atorado! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Ah, bien! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Oh! ¡Eso no vale! Este será el cóctel más sano en mi color favorito. ¡Y agrega comida sana! Y el toque final, jugo de limón. ¡Comencemos! ¡Y está listo! ¡Qué rico! ¿Cómo puedes beber eso? Quieres respuestas para todo. ¡Perdedora! ¿Qué rayos es eso? ¡Mírate! ¿Qué has hecho? No lo necesito más. Eso está mejor. Mira mi sándwich. Perfecto. Me haré uno para mí. ¡Mira, rompiste las reglas! ¡No! Solo quedó uno. Bueno, creo que lo voy a disfrutar. Solo tengo que abrirlo antes. Necesito tomar medidas extremas. ¡Te abriré! ¡No, no, no! ¡No! 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 ¡Lo reglas de los cinco segundos! Tengo tanta hambre. Eso es lo que necesito. ¡No! ¿Qué? Es el color correcto para mí. Gracias. ¡Es tu color! ¡Asqueroso! ¡Pero sano! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Toma esto! ¡Chicas, paren! ¡Chicas, costigadas! ¡Aaah! ¡Oh! ¡Estoy muy impresionada! ¡Oye! ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Mi linda hermanita! ¿Qué? ¡No es justo! ¡Estoy harta de esto! ¡Por fin! ¡Eso no es tu color! ¡Es hora de kiwis! ¡Quiero carne! ¡Increíble! ¡Oh, mi princesa! ¡Olvidé! ¿Qué? ¡Esta comida es de mi color! ¡A mi hermana le encantará! ¡Mi tesoro! ¡Yo! ¡Mi primero! ¡No! ¡Wow! ¡Este es mejor! ¡Oh, estos son para mí! Compraré esto para mi hermana. ¡Los compraré todos! ¡Su cuenta! ¿Cinco, diez, veinte? ¿Es suficiente? Solo puedes comprar este. ¡Los compraré todos! ¡Oh! ¡Hora de spa! ¿Quién puede ser? ¡Por fin me escribió! ¿Por qué tomaste el cepillo del cabello otra vez? ¡La hora de las bromas comienza ya! ¿Qué es eso? ¡Hola, gatitos! ¡Hoy es el videoblog en la escuela! ¡Hola, chicos! ¡Espero que hayan hecho su tarea! ¡Soy un genio! ¡Sí! ¡Sí! ¡Hola, gatitos! ¿Pueden hacer mi tarea, por favor? ¡Hermana! ¡Yo la haré! ¡Yo la haré! ¿Qué? ¡Sí! ¡Gracias! ¡Ella es perfecta! ¡Hoy te ves muy bien! ¿Te gusta el brócoli? ¿Me puedo sentar? ¡Oh, claro! ¡Gracias! ¿Desde cuándo te gusta la ensalada? ¡Desde siempre! ¿Quién es esa? ¡Es mi hermana! ¡Oh! ¡Mía! ¡Lizzy! ¡Yo soy Mía! ¡Oh, lo siento, chicas! ¡Son muy parecidas! ¡No! ¡No soy como ella! ¡Oh! ¡Wow! ¡Oh! 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 ¡Oh, mamá! ¿Ah? ¿Lizzy? ¿Qué sucedió? ¡Oh, mamá! ¡Me siento mareada! ¡Oh! ¡Cuídala! Voy tarde al trabajo. ¡Adiós! ¿En serio? ¿Cómo estás? ¡Oh! ¿No puedo ir? ¡Vendrás tú! ¡Oh, claro! ¡Ah! No querrás que mamá se entere, ¿no? Eso está bien. ¡Oye! ¡Tus manos son suaves! ¡Mía! ¡Hola, gatitos! Hoy encontré... el diario de mi hermana. ¿Y qué es esta caja? No puedo esperar a ver qué hay dentro. ¡Oh! ¡Chicas! ¡Les compré algo! ¡Gracias, mamá! ¡Oh! ¡Genial! ¡Se ve mejor en mí! ¡Achú! ¡No es justo! ¡Tonto globo! No te preocupes. Tengo algo para ti. ¡Tómalo! ¿Tus cosas viejas? ¡Tus cosas viejas! ¡Tus cosas viejas! ¡Concierto hoy! ¡No puedo esperar para ir cierto! ¡Oye, hermana! ¡Vamos! ¡Hora de las compras! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Nada mal! ¡Nada mal! ¡Es perfecto! ¡Sí, tenemos lo mismo! ¡Hola, chicos! ¡Ahora soy E-Girl! ¡Oh! ¡Genial! ¡Ven, quita la nueva yo! ¿Qué? ¡Oh! ¡¿Qué has hecho?! ¿Qué? ¡Mía también es E-Girl! ¡Te ves bien! ¡Hola a todos! ¡Y bienvenidos al concurso de baile! ¿Dónde están mis zapatos de baile? ¡Bienvenida a bordo mía! ¡Ya es hora! ¿Qué? ¡Oh, no! Oye, ¿esa no es Lizzie? ¡Lizzie! 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 ¿Pero cómo? ¡Entrené toda la noche! ¡Estuviste genial, Lizzie! ¡Pero soy mía! ¡Necesito mi oportunidad de vuelta! ¡Una fiesta ayudará! ¿Invitaciones para la fiesta de Mía? ¡Pero soy mía! ¡Muy graciosa! ¡Oh, Lizzie! ¡Leo! ¡Se robó mi fiesta! ¡Estoy en la fiesta de mi novia mía! ¡Sí! ¿Mi novia? ¡Ah! 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 ¡Hola! ¡Llegó el DJ! ¡Llegó el payaso! ¡No! ¡Soy yo! ¡Mía! ¡No! ¡Hola, Leo! ¡No eres tú! ¿Dónde estás? ¡Ahí estás! ¡Lessie! ¡¿Incluso el cabello es igual?! ¡Oh, yo solo quería un cabello largo como el tuyo! ¡Mía! ¡No puedo creerlo! ¡Oh, no siento mucho! ¡Dime qué puedo hacer para repararlo! ¡Hazlo! ¡La comida sana es muy hermosa! ¿Puedes pasarme eso? ¡Y el ingrediente secreto! ¡Hecho! ¿Qué es esto? ¡Ups! Probemos de otra manera. ¡Ahora prueba a beber esto! ¡Estuvo bueno! ¿Ves? ¡Te lo dije! ¡Ah, un pepino mi favorito! ¡Necesito comida de verdad! ¡La última! ¡Tengo que disfrutarla! ¡Oh, me lo comí! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Por qué me lo comí todo! ¿Cómo puedo conseguirlo? ¡Eso es! ¡Un poco más! ¡Gracias al cielo, aterricé en mi cama! ¡Oh, oh! ¿A dónde están todas las galletas? ¡No sabía que te gustaba tejer! ¡Ah, comida verde! ¡Pepino! ¡Brócoli, por supuesto! ¡Oh, mis botanas de emergencia! ¡Oh! ¡Pagarás por esto! ¡No! ¿Usemos solo los verdes? ¡Como la dieta quiere! ¿Y ahora qué falta? ¡Caramelo! ¡Eso es lo que pasa cuando no comes sanamente! ¿Qué es esto? ¿Puedes comer granos, frijoles, papas y tomates? ¡Ahora voy a hacerte comer sano! ¿Eso es una hamburguesa para mí? ¡Ah! ¿Me darías tu hamburguesa, por favor? ¡Auch! ¡Oh! ¡Mis lentes verdes! ¡Oh! ¡Todo es verde! ¿Puedo comerme tu donut? ¡Oh! ¡Lo siento! ¡Sólo comida verde! ¡Míralo tú misma! ¡Todo es verde! ¡Ah! ¿Qué? Me llama mi abuela ¡Hola, querida! ¡Hice de comer! ¡Ven a visitarme! ¡Ahí estaré! ¡Espera! ¡No vayas con la abuela! ¿Quién es? ¡Oh, Holly! ¡Hola, abuelita! ¡Vamos, vamos! ¡Oh, esto es para ti! ¡Gracias, abuelita! ¡Esto es lo que necesito! ¡Gracias, abuelita! ¡Estoy tan llena! ¡Oh, querida! ¡Eso solo fue la entrada! ¡Hice de comer algo de comida! ¡No creo que pueda comerme todo esto! ¿No me amas? ¡Por supuesto que te amo, abuela! ¡Disfruta la comida! ¡Oh, abuelita! ¡Debo ir a casa! ¡Cracen tan rápido! ¡Estoy tan llena! ¡Adiós, abuelita! ¡Te amo! ¡Almuerzo! ¡Verdes! ¡Creo que ya sé cómo volverlo delicioso! ¡Ahora estoy lista! ¡Oh, chocolate! ¡Oye! ¿Lista para la escuela? ¡Casi lista! ¿Qué me estás escondiendo? ¡Muéstrame tu mano! ¡La otra mano! ¡Date la vuelta! ¿Qué hay ahí? ¡Oh, mi sostén! ¡Oh, ok! ¡Está bien! ¡Te tengo! No, no coman clase, por supuesto Bien, abran sus libros en la página 15 y vayan al ejercicio 3 ¿Qué es ese ruido? ¿Quién está comiendo? ¿Tú? ¿Tal vez tú? ¿Lexy? ¿Holly? ¡Ups! ¡Levántate, jovencita! ¡Oh, cuántos! ¿Qué? ¡Fuera de mi clase! ¿En serio? ¡Bien! ¡Nadie me ama! Espera, ¿qué? ¿Estás comiendo papitas? ¡Pero son sanas! ¿Quieres probarlas? ¿Te gustan? ¡Están muy ricas! ¡A mí también me gustan! ¡Brócoli! ¡Brócoli! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Otro día! ¡Dieta! ¡Estoy comiendo chocolate! ¿Dónde estás? ¡De dieta! ¡Ah, pastelillo de zanahoria! ¡La comida es tan deliciosa y sana! ¡Gracias, dieta!